¿La hija de tu hija ya la viste? No, no me interesa hablar de eso. ¿Tu esposo ha estado muy... No, yo solo tuve un esposo, no estuve casada con otro. Solo mi esposo es él. Bueno, el papá de tu hija. Sí, no, pero no me interesa hablar de ese tema. Pues es algo delicado, Sabrina. Es algo delicado. ¿No pudieras aclarar? Porque pues este nombre también... Sí, pero imagínate que tenga que... Por hacerse publicidad, o sea, inventa cosas y luego yo tengo que estar aclarando cada cosa. No, 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 yo ya me cansé. No voy a decir nada más. No tengo palabras para todos lados. Ahora voy a estar viajando con mi música por Colombia, por Estados Unidos, ¿sí? Y voy a aprovechar para grabar más películas triple X. Sabrina, el tema de tu hija, ¿ya la viste? No, no me interesa hablar de eso. ¿Tu esposo ha estado... Bueno, tu esposo ha estado muy... Sí. No, yo solo tuve un esposo, no estuve casada con otro. Solo mi esposo es él. Bueno, el papá de tu hija. Sí, no, pero no me interesa hablar de ese tema. Pues es algo delicado, Sabrina. Es algo delicado. ¿Por qué no pudieras aclarar? Porque pues este nombre, pues también la... Sí, pero imagínate que tenga que aclarar cada pendejada que diga esta persona, ¿no? O sea, por hacerse publicidad, o sea, inventa cosas y luego yo tengo que estar aclarando cada cosa. No, 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 yo ya me cansé. No voy a decir nada más. No tengo palabras para toda la... Oye, Sabrina, pero ¿cómo le haces tú para poder borrar algo que fue parte de tu vida? Pues lo borro y ya. He borrado muchas cosas en mi vida.